Mariano Rajoy ha asegurado este sábado que volverá a hablar con Pedro Sánchez, aunque su formación no apoyará la candidatura del socialista. Le voy a decir que vamos a votar que no a su candidatura. En su intervención en la Junta Directiva del PP catalán, Rajoy ha reprochado que la última vez que tuvo contacto con Sánchez fue el 23 de diciembre. Ahora Rajoy está dispuesto a atenderle, aunque le recordará cuál fue el partido más votado. Lo atenderemos como se merece. Le vamos a decir que el Partido Popular ha ganado las elecciones, que él tiene 90 escaños, que se ha presentado por la circunscripción de Madrid donde fue su partido la cuarta fuerza política. Por su parte, Pedro Sánchez se ha reunido con el líder del PNV, Andónio Ortúzar. Sánchez se ha mostrado optimista tras esta primera fase de diálogo. Que hay mimbres, dentro de toda esa complejidad, creo que hay mimbres para que se pueda construir una alianza progresista de cambio, que es precisamente lo que merecen y lo que esperan los españoles de todos nosotros y de todas nosotras. Sánchez ha asegurado que la mayoría de las fuerzas políticas con las que se ha reunido coinciden en no querer otros cuatro años del Partido Popular.